Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al canal Vida con Leticia. Gracias por acompañarnos en nuestros videos, gracias por esperarlos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. ¡Qué bendición que estén con nosotros! Tenemos un día maravilloso, un día lleno de esplendor. Ahorita les voy a mostrar el cielo para que puedan ver qué bello está, hermosísimo, un día tan bonito. Ya estamos entrando a los tiempos en el cual podemos plantar nuestras plantas. Y ahorita estaba esperando y quería compartir con ustedes, compré unos adornitos para el patio, porque casi no se puede tener aquí, o flores, se te mueren muy rápido. Tienes que estarlas cuidando con muchísimo cuidado. Si no les afecta el frío, les afecta el calor. Pero tenemos que estar constantemente y en un momentito que se nos pasa de cuidar las plantas, va a pasar como esta que tengo aquí, que se nos está... Mire esta plantita, en un día que se me olvidó ponerle y dije al rato le pongo y me pasé a ponerle el agua, se me fue muriendo y ya la estoy tratando de revivir. A ver si lo logro, pero si no, pues por lo menos traté, ¿verdad? Y tengo que tener flores vivas y las saco todos los días para poder en esta mesa. Ya tengo más de estos camotitos para sembrar. Hoy los voy a sembrar al ratito para que ustedes puedan ver. Y mi esposo me regaló unas rosas amarillas hace más de ocho semanas. Me duraron casi cuatro semanas. Y ya tengo cuatro semanas que las dejé en el agua y les salió sus cogollitos. Y ya los sembré, ya las planté a ver qué sorpresa nos da. A ver si siguen creciendo o se mueren. Nada más hay que experimentar. Ahora les voy a mostrar que ya vienen a dejarme unos venaditos que compré. Pero por lo pronto los voy a dejar en cualquier lugar. Ya que empiece a plantar más flores, voy a ponerlos a ver en dónde los pongo. Así sé que les voy a mostrar un poquito de lo que es el patio. Cómo sí se afectó con esto del frío. Miren qué bello cielo azul tenemos aquí. Créame que es un lugar donde estamos nosotros. Donde nos sentamos y a disfrutar todo este paisaje aquí abajo de este techito que tenemos aquí. O si no nos ponemos aquí en esta silla. Ponemos la sombrilla. Aquí nos comemos nuestras frutas. Y créame que el cielo está increíble. Mire eso. De verdad que los pajaritos. Aquí le tenemos comida a los pajaritos. Y vienen un montón a comer la comida. Mire que no queda nada. Se va todo. Así sé que muchas plantas se murieron. El epazote quedó dormido allí. Y ya voy a deshacerlo para que salga más epazote. Ya está saliendo unos cuantos epazotes abajo. Y la pitiona igual quedó dormida completamente. Vengo la limpio para que vuelva a dar otra vez. Y si usted puede ver quedó el mezquite bien dormido. Mire, ahorita apenas está ya despertando con unos cogollitos en él. Pero ya está dando vida. Todo esto quedó. Los que sobrevivieron fueron unas plantas que son fuertes. Pero lo demás se fue como la ruda sobrevivió. Esta florecita sobrevivió. Pero quiero que vea esto. Aquí ya viene todo, todo, todo. Va a estar increíble. Mire esto. Va a estar lleno de fruto. Este pedacito de palito. Es un palito pequeñito. Es como una varita nada más. Y aquí, mire, tenemos, este, tenemos, ¿cómo se llama? Plums. Chabacanos. Mire, mire cómo está. Todito. Está, son unas cuantas ramitas. Y este lado no tiene todavía nada, mire. Pero este lado, parece que este lado como que se durmió más. Porque aquí, este sí dio, mire, ahí está. Pero mire ese cielo azul hermosísimo. Aquí en esta esquinita, si usted puede ver, se cosieron las plantas. Nada más quedaron unos, por ejemplo, aquí, la que le llaman, creo que es la cola de caballo, ¿no? Esta no le pasó nada. Otras que se aguantan, que aguantan. Y todo eso que ve usted en el piso, es el abono que yo saco de mi cocina. Las rosas, las despedazo. El huevo, tengo una cajita siempre junto a mi cocina. Cuando yo ocupo huevos, los despedazo, los traigo, los pongo en esa caja que está allí. Se secan y después los pisoteo. Ayer todo lo vacié esa caja. Estaba lleno de todo este abono que yo despedacé. Y luego lo puse aquí. Y estas son las plantitas que yo planté, que mi esposo me trajo. Estos, a ver cómo van a estar funcionando. Mírenlos qué bonitos están los palitos. Mírenlos. Vamos a ver si... Los puse por todas partes. Por todas partes las puse. Y a ver qué Dios dice. Y sembré esas rosales, que son unos troncos que mi esposo me trajo. Ahí están. Todo esto se durmieron. Como estas flores amarillas. Los queráneos se durmieron también. Pero qué tal el cilantro. Mire, hasta por aquí sembré más de estas florecitas. Eran un montón. A ver qué pasa. El cilantro, mire. Quiero que vea el cilantro. Y mire qué hermoso el cilantro. Mire. Al cilantro no le pasó todo ese cilantro. Todo eso. Puro cilantro. Quedaron los cilantro en el piso. Y nacieron mucho. Y aquí ya planté más rosas, mire. Así es de que esto sí está creciendo bien bonito. Va a irse para arriba. Y nuestro mezquite que está aquí, se durmió. Ya está empezando otra vez a revivir. Y aquí nuestro durazno, mírelo. Ya empezó a revivir el durazno. Va a estar, pero increíblemente bello. Bello, mi gente. Mire nada más eso. Mire. Perdón. Mire ese cielo azul. Tan hermoso, mi gente. Tan hermoso, mire. Wow. Qué bonito. Qué bonito. Mire estos. Hoy les toca agua. Ahorita les voy a poner ya agua. Este también. Unas que otras se murieron. Mire esta. Ahí está. Tengo que venir a cortarlos. Para poder este. Porque si está sequecito, sequecito. Pero esta cosita de aquí. Está pero hermosa. Y esta también es muy delicada. Esta plantita mire, mire. 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 Muy delicada, pero es muy bella. Esta también se durmió. La voy a tener que cortar. Esta. Mire. Ahí está. La voy a tener que cortar. Y darle una. Una. ¿Cómo dice? Una premiada. Pero la voy a tener que cortar más. Abajo. Con una tijera. Y. Aquí está la otra. Esta se murió de acá enfrente. Mire. Mire. Se la comió el hielo. Mire. Absolutamente. Estas orillas también se las comió el hielo. Pero bueno. Vamos a empezar. Otra vez de nuevo. Ahora mi gente. Vamos a empezar a conocer. Qué plantas pueden aguantar. Aquí en el sol. Aquí en el desierto alto. Porque. Si compramos flores otra vez. Nos van a durar no más la tiempo. Es la temporada. De calor. Pero el tiempo de frío. Se nos mueren. Así es de que. Vamos a empezar esta semana. A poner más plantas nuevas. Y a ver qué vamos a sembrar. Plantas que duren. Que. Que se duerman. Pero que vuelvan a nacer. Porque hay plantas que definitivamente. No aguantan. Se mueren. Se mueren. Pero las flores. Si las tenemos que sembrar cada año. Y las demás. Pues que vayan dando sombra. Mi gente. Bueno. Vamos a esperar. A que vengan nuestros. Este. Venaditos. Son tres. Y ya después le cuento. Donde. Como. Para que los pueda comprar. Y pueda tenerlos. Me encanta tener allí. Si ustedes pueden ver. Ahí tengo dos garzas. Tengo unos animalitos. O dos niños sentados. Me gustan mucho las. Las. Pues. Me encanta jugar con ellos allí. Y les pongo nombres. Y pues. Es bonito. Ahí me compré un perrito allá. Ahí está un perrito hasta allá. Si lo pueden ver. Hasta allá está el perrito. Son dos. Son dos. Y luego las monitas que están. En el piso. Me gusta. Me encanta. Y afuera también tengo unas. Que me fascinan. Volvemos en un ratito. En lo que. Viene. Y. Bueno. Mientras. Hacemos algo. Mi gente hermosa. Mire. Que sol tan más hermoso. Mire como se ve allá. Este sol. Lo tengo en frente de mi casa. Y nos pega tan calientito aquí. Que creen. Voy a esperar. Este señor me dijo. Que iba a venir como a las. Me dijo. Me llamó a las nueve. Y me dijo. Le voy a llevar sus monitos. Sus. Sus animalitos. Me dijo. Y le dije. Ok. Bueno. Y esperé. Y esperé. Y a mediodía. Nada. Y ya después le llamé. Y le dije. Y me dice. Voy a ir como a las cuatro. O a las cinco. Y que creen. Ya son más de las cinco y media. Y no ha venido. Y ahorita me acaba de llamar. Que ya venía. Así es de que lo vamos a esperar. Y mi madre también ya va llegando. Desde Buenaparque. Mientras le voy a mostrar aquí. Que yo tengo. Aquí en medio. Uno que está aquí sentadito. Con su perrito. Cuidando. Luego tengo una tortuga allí. En la puerta. Me encantan las tortugas. Ahorita esto se secó por el frío. Pero es una planta. Que tiene vida. Y tiene aquí sus. Como dicen. Sus chorritos de agua. Aquí también tiene chorritos de agua. Y aquí. Yo tengo así de estas. Pero yo no las adoro. Ok. Nada más un adorno. Que pongo aquí. Y. Nada más. Aquí está. Todo esto son flores. Flores y flores. Y aquí me gusta tener aquí. Aquí tengo a mi niña. Mire. Aquí tengo. A la niña Popis. Mírelas. Ahí están. Tengo una garcita aquí. Y medio. Tengo una sillita. Donde mi esposo y yo. Pasamos la tarde. Salimos afuera. Y luego del otro lado. Hay. Una parejita también. Que están sentaditos. Leyendo. ¿Qué creen? Están leyendo. La Biblia. Bueno. Están leyendo un libro. Pero yo me imagino. Que es la Biblia. ¿Verdad? Que sí. Y. Ahí están. Mire. Tengo. Años. Con estas monitas. Ya hasta. Les voy a pintar. Los piecitos de nuevo. Y. Porque los. Los. Repinto. Cada. Tres. Cinco años. Y ahí los estoy retocando. Miren. Yo las. Las compro. Porque me gustan. Este es el patio de afuera. Donde hay. Pura piedra. Esta es pura piedra. Miren. La parte de afuera. Ahí está. Y tenemos este árbol aquí. Que lo estoy enderezando. Que no quiero que se me haga tan grandote. Y cada que ya está creciendo. Lo voy cortando. Para que salga redondito. Porque aquí había uno y lo quitaron. Y ahí junto a la camioneta. Si usted puede ver. Mire. Está todo. Federico. Porque no lo han compuesto. Mire. Y yo. Lo acomodo bonito. Para que se haga bonito. Los árboles también se tienen que cuidar. Mi gente. Se tienen que cuidar. Bueno. Este es el lugar donde yo vivo. Está muy hermoso. Créanme. Hay mucha paz. Mucha tranquilidad. Hay mucha. Miren. Ahí está. Y. Hay una luz tan bonita. Pero tan bonita. Disfruta muchísimo. Esto. Así sé que. Me voy a sentar un ratito. A ver aquí. Ok. Ok. No tarda en hablarme este señor. Como ve. Así sé que aquí nos quedamos un ratito mi gente. Para esperarlo. Para que esperemos que nos traigan nuestros monitos. Y. Aquí me siento en las tardes. Con mi esposa. Aquí está. Como ven. Vamos a recibirlo. Mi gente. Esta es la primera. Son tres. Vamos a pasear una por una. Miren mi gente. Qué bonitos están. Qué bonitos están. Mírenlo. 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 Gente. Este es el segundo. Miren qué hermoso. Bello. Ok. Vamos con el segundo. Este es el tercero. Miren qué bello. Mírenlo. Aquí los señores trabajando. Y trayendo los bonitos. Los venaditos. Qué bonito. Gracias. Les encantó. Me gustó. Qué bonito. Aquí me llevan mi último venadito. Están pesados mi gente. Quiero decirles. Puro cemento. Qué puro cemento. Nadie. Véngase. Nadie. Nadie. Nadie se lo. Nadie lo podría. La verdad. Robárselos. Mire. Le dije que me los pusiera aquí nada más. Por lo pronto. Porque todavía no sé dónde los voy a poner. Así es de que. Yo creo que este lo va un poquito a. De ladito. ¿No? Ahí. Mire. Mientras. Me lo puso allí. En lo que todavía no sé mi gente. Dónde ponerlos. Así es de que. Aquí. Este. El bebé. El bambi. ¿Verdad? El bambino. El bambino. Aquí mientras. Y aquí está la mamá. Yo creo que me lo va a voltear un poquito más. Así como sesgadito. Como volteadito. Así más para. Así. Mire mi gente. Qué bonito. Y mire esto. Mire. Mire. Qué bonita. Nos está mirando. Mírenlo. Gente. Aquí está Juan. Pero ya se arregla con él. Para la llevada. ¿Verdad? Sí. Para que le den para el gas. ¿Verdad? El deliver. Ajá. El deliver. Pero de verdad que es un buen trabajo. Muy. Me encantaron. Y tiene monitos. A 150. Ciento. Mucha variedad. Mucha variedad de monitos. Fuentes, mesas, venados, macetas, de todo. De todo. Artesanía de cemento. Usted está aquí en Victor Vio, ¿verdad? Victor Vio, el elevado y la luna. Ok. Perfecto. Ok. Mi hijo. Ya tenía tiempo. Cuando vino a ver, lo dimos aquí, ¿verdad? Así es de que, Juan, muchas gracias. De verdad. De verdad. Que me gustó. Área 442-294-2901. Cuando gusten de llamar. Juan. Buenos precios. ¿Y Juan? Mi nombre es Juan. Juan Cuevas. Juan Cuevas. Ok. Porque está en la cueva. Bueno, Juan. Bueno, si van los tres juntos. Para que se vean todos. Sí. Está muy retirado. Pero así van también. Así van. Mi gente. Pues ya me iró. Este. Si necesitan contactarse con él. Contáctese. De verdad. Que cuando yo les recomiendo algo. Se los recomiendo. Porque ya los probé. Ya usé los servicios de las personas. Así es de que. Si les gustó este video. Denme like. Suscríbase a mi canal. Y nos vemos. En el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Adiós. Yo me quedo con un cielo hermoso. Y aquí con mis venaditos. Bye. Mi gente hermosa. Y hoy vamos a disfrutar. A ver cómo nos quedaron. Nuestros venaditos. No a todos les va a encantar. Eso se lo digo. Porque unos me dicen que están muy cafés. Otros me dicen que no ese es el color. Pero si están en el sol. El color se va a descolorear. Así es de que. Pues si no les gusta ese color. Pues lo cambiamos. ¿Verdad? A mi esposo le encantó. Le va a contar al rato. Cómo. Qué le pasó. Porque yo lo puse en la noche. Vino cuando él estaba haciendo su en vivo. Y nos lo entregó. Y tenía yo visita a mi hermano aquí. Y salió para afuera un ratito. Porque siempre sale en la tarde y en la mañana. A orar. Y dice que se sentó. Y como estaba oscurito. Dice que de repente ve algo sentado allí. Y se espantó. Pensó que era un perro. Y volteó para el gate. Y lo dejé abierto. Y dijo. El perro se metió. Y se paró. Dice. Y vio que no era el perro. Que era uno de nuestros monitos de cemento. Así es de que. Vamos a ver. Para que vean cómo mi esposo. Está disfrutando allá afuera. Vamos. Vamos para afuera. Vamos para ver a Welseslao. ¿Qué está haciendo? Él tiene siempre sus audífonos en su oído. Y no nos escucha. Fíjense. 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 Pobrecito. Le da mucha pena estar en cámara. ¿Qué hace amor? Hola. Trabajando. Como un esclavo aquí. Ay, sí. Pobrecito. Cómo está trabajando. Mírenlo. Abajo de una sombra. Con una mesa bien cómoda. Con una silla. ¿Usted cree cómo trabajas? Pobre. Ay, esclavito. ¿Esclavo de quién, mi amor? ¿Esclavo de quién? De Dios. Ah, bueno. Esclavo de Cristo. ¿Verdad que sí? Como dice Pablo. Esclavo de Cristo. Amén. Amén. Sí. Le vengo a enseñar. Quiero que le cuentes, mi amor, qué te pasó el día que vinieron a dejar los animalitos cuando sales siempre a hablar con Dios aquí. ¿Qué te pasó, papito? Cuéntales porque me dio mucha risa lo que me comentaste. Oh, sí. Que saliste. Ve todas las tardes. Ya cuando acabo mi canal con ustedes, me siento tan... Feliz, agradecido. Feliz, agradecido por lo que Dios hace en mi vida, en nuestra vida, mi esposa y todo. Todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Y siempre salgo aquí en las noches, en la tarde, ya bajo el sol, ya está un poco oscuro. Está oscuro, realmente. Y me siento aquí afuera. Aquí me veo ahorita, pero no estaba en la mesa. Apenas la puse ayer. Pero me siento allá y me empiezo a mirar y a orar y todo. Que voy mirando a un lado y mire aquí el venado que está acosado allí. Me dio un susto tremendo. Creí que era un animal, un perro. Y me dije, ay, Dios mío, creí que era un perro que me iba a... Porque antes de eso, miré la puerta del lado de la casa para la calle. Está abierta. Y se han metido dos perros para acá, los corro yo. Pero me sentí ahí, está muy a gusto, llorando. Y que voy para ahí, miro el venado. Creí que era un perro grande que me iba a atacar. Es un susto, pero un susto. Y luego me dijo, no, son los venados. Qué bonitos están. Bonitos están los venados. ¿Te gustaron? Oh, sí, qué lindo está aquí. Parece un... Están en el bosque. Ah. Sí, parece un bosque aquí. Y sí, le dije a mi esposa, hay que comprar más animalitos porque se ve muy bonito. De veras. Mis pájaros que tengo allí. Tengo años con esos pájaros. Los compré hace, no sé, unos 10 años para atrás. Eran color café. Y luego, ah, se ven muy sin vida. Sí, es un día, me senté en la mañana también y puse a pintarlos. Y los pintamos cada que se le cae la pintura. Ajá. Y ahí está el otro, mire. Ahí está el otro. Todas las mañanas la garza nos saluda. Y allí hay unos dos monitos y medio. Bien cuidando nuestro cilantro. Y allí uno, mira, uno está de lado allí, ya ha caído. Se está cayendo, soy yo ese allí. Ajá, el que está acá de ladito es Cuenceslao. Y allá está Leticia, allá. Oh, sí, ahí estoy yo con mi trencita, mire. Con su teléfono allí siempre. Ay, no es teléfono, mi amor, es algo. Es una lámpara, es la luz que tengo en la mano. Mire, es una niña sentadita como una luz, así como nosotros nos sentamos con nuestra luz, ¿verdad? Con el evangelio, mire. Este, está con una luz en la mano, sentadita, una lamparita, que en la noche, bueno, ya no prende. Pero antes prendía con solamente los rayos del sol, pero ya está tan viejita, tan viejita. Ay, una mosca tan horrible tiene, mira. Ay, ya se fue. Este, de esas moscas que dice mi mamá, que son moscas tan grandotas, pero no son de, no, no están aquí. Hola, mirelo, ¿quién llegó? Él es nuestro maestro albañil, nuestro maestro. Estoy toque y toque, dije, no, están allá en el patio. Ajá, ya ve, oyó la voz, ¿verdad? Oyó la voz. Sí, dije, no, están en el patio. Quiero decirles, mi gente, que él nos hizo este patio tan hermoso. Estamos encantados. Así es de que, Marquitos, me han pedido mucho de sus servicios, ¿eh? Bueno, vamos a apagar porque vamos a hablar un poquito de algo que va a hacer aquí el maestro y luego seguimos, ¿qué les parece? Estimado de algo que queremos hacer aquí en el patio, ahora sí volvemos con ustedes. Quiero comentarles que estamos disfrutando de un día tan hermoso aquí y de nuestros venaditos. Aquí está uno, lo dejamos allí por lo pronto y ahí está el bambino. Vamos a ver si lo puede ver allí. Ahí está la mamá y ahí está el bambino allá a un lado. Y pues los estamos aquí disfrutando mientras vamos a plantar más flores. Acabó la temporada del frío y ahora sí podemos poner plantas y flores. Vamos a sembrar bastantes flores aquí y vamos a disfrutar este patio. Tan rico se siente este calorcito tan bello, mi gente. Que de verdad que como que le da vida a los huesos. ¿Sí o no, Wenz? ¿Cómo te sientes con el solecito en tu cuerpo? Calentito. Me ayudan a mis jóvenes viejos. ¿Tus jóvenes viejos? ¿Huesos, huesos? Mi gente, es increíble cómo se ve el cielo. Azul, limpio. Estamos aquí arriba a 4,000 pies de altura en Victorville. Y el aire está tan rico, está tan fresco, que limpiecito. Si usted puede ver el cielo, se puede ver, mi gente. Así es de que, mi gente, estamos felices, de verdad, que nos haya acompañado en presentarle aquí. Ahí está el bambino. Y aquí está el papá. La familia real de venados, ¿verdad? ¿Sí o no? Es la familia de los venaditos. Así es de que mi mamá anda haciendo ejercicio allí, mire. Allí anda mi madre. Anda caminando y haciendo ejercicio aquí en el solecito. ¿Estás grabando? Sí. Mi mamá me quiere cobrar por cada que la filmo. Me dice, me dice, no me filmes, págame. Pero me lo dice de broma, mi gente, ¿ok? ¿O me lo dices de broma o de verdad? ¿Me dices de broma que te pague porque te filme o de mentiritas? ¿Cuál? No, pues mi mamá. Mi mamá no oye, mi gente. Perdóneme y discúlpeme. A veces le quiero decir algo, pero no, ni cerca ni lejos. Así es de que. ¿Ve? ¿Ve? Dice que sí, le dije que sí fue al parque. Ay, mi mamita. Bueno. Nada, mamita, nada, nada. Vente. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya dije que no oyes, mamita. Ya sé. No oye mi madre. Mi gente hermosa. Aquí ya disfrutamos de este cielo tan hermoso. De este cielo azul. Y ya compartimos con ustedes esta mañanita, este momentito. Espero que les haya gustado, de verdad. Y si te gustó este video, si te ayudó, si te puso una sonrisa en tu rostro, danos like. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga ricamente. Y hasta pronto. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.